Bien, tenemos el siguiente tema, la inclusión educativa de los niños y niñas adolescentes con autismo, los casos en Guayaquil, abordada por la psicóloga clínica Patricia Castillo, directora administrativa de la escuela Nuevo Amanecer. La escuela tiene 10 años funcionando y desde que nació atienden a niños con diferentes problemas. Muchas gracias. 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 Realmente el asunto de la inclusión ha roto estructuras. Como bien decía el psicólogo Arai, hemos sido educados en otra estructura y nos cuesta como adultos a veces romper ese tipo de cosas porque significa cambios personales a los cuales a veces no estoy dispuesta a asumir, a asumir otro tipo de retos que ya no quiero tenerlos, a botar mi trabajo quizás de tantos años atrás y volver a construir un nuevo material. Entonces, es verdad que ha sido difícil para todos nosotros romper estructuras, pero también puedo decir que en el caso de nuestra institución nosotros nos encontramos solos. Hoy acabo de entender que hay un departamento del Ministerio de Educación, pero cuando yo acudí anteriormente al Ministerio de Educación, pues lo único que me pedían era una larga lista de requisitos a veces tan difícil de cumplir y yo lo que quería era que me dieran una luz de cómo resolver un caso que tenía en el aula o que tenía en mis manos. Entonces, esto me obligó a tomar decisiones a nivel de institución que hoy son ley y hoy ya me permiten y nos dan un panorama. Hoy tenemos un panorama diferente al de muchos años atrás. El señor, el doctor, creo, de mí, realmente destapó una olla, levantó una tapa y ha salido tal cantidad de problemas que no sabemos qué hacer. Definitivamente no tenemos la solución en nuestras manos de cómo abordar X, Y o Z problemas. Y a veces no encontramos, a veces no sabemos si el de al lado trabaja igual que yo o él me puede ayudar, porque también existe el celo profesional. Y el celo profesional, entonces yo a uno le cuento, no, porque entonces mis clientes o mis pacientes se van del otro lado y entonces le doy la mitad de lo que sea. Cuando esa no debe ser la visión del profesional. La visión del profesional debe ser ayudar a ese niño a ser un ser humano productivo con sus limitaciones y con sus habilidades. ¿Sí? A mí qué me importa si después mañana se va al de la esquina. Pero yo puse mi granito de arena en esa vida. Y esa es mi satisfacción, aunque no la reciba monetariamente. ¿Sí? Cuando yo veo a ese niño y me dicen allá ese niño ha alcanzado a hacer esto, aquello y demás allá, yo digo gracias a Dios, porque ese poquito que ha hecho yo puse allí mi granito de harina. No me importa lo demás. Y entonces, yo les estoy dando mi experiencia como escuela y todo lo bueno o malo que hemos hecho. Hemos cometido muchos errores, ¿sí? Hemos cometido muchos errores y hemos aprendido y hemos tomado decisiones. La inclusión conlleva a no excluir a nadie de la formación a la que tiene derecho. Eso es algo que yo lo tengo claro. Es decir, este niño tiene que educarse. ¿Cómo? Ese es mi problema. Yo tengo que ver la forma de cómo llego ahí y busco las ayudas a todo lo que yo pueda tener a mi mano. Especialmente el padre y la familia. El padre, con ellos en fiesto, con la familia. Porque en muchas ocasiones, y perdónenme si creo que exigiero a alguien o estoy, pero les voy a contar mi experiencia siempre. El padre me entrega al niño y el problema ahora es mío. De la institución, de la psicóloga, de la pedagoga, de la maestra, de ta, 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 pero no mío. No como padre. Y en el hogar también hay obligaciones. Tiene que haber un orden en la casa. Muchos hogares no tienen orden. Muchos hogares falta el padre. En muchos hogares la madre no está y delega la responsabilidad de este niño a la empleada, a la abuela, a la abuela que ya está cansada, a la abuela que ya no quiere saber de obligaciones, a la tía, a la amiga, a la demás allá. Entonces se lo entrega a otra persona. O sea, es muy complejo el asunto. Pero esa madre también tiene que salir a trabajar. Pero tiene que haber a veces leyes. Yo he estado a punto de prescribirle al señor presidente, señor presidente, una ley que favorezca a la mujer que tenga otro tipo de horario, que le permita regresar a casa, que trabaje 7 de la mañana si es posible pero que a las 4 ella esté en la casa recibiendo a sus niños, dándoles de comer, escuchándolos, haciendo las tareas, las terapias, etc. Es muy compleja la situación. La inclusión nos lleva a aceptar la diversidad entre los alumnos. En nuestra institución siempre hemos tenido niños con algún tipo de discapacidad. Y puedo decirles que mis niños que no tienen discapacidades se vuelven a veces lazarillos de los niños que tienen una dificultad. Nuestra institución es de aulas de 15 niños a 17 niños por aula. Yo no trabajo con aulas de 30 niños, no comparto esa visión. En un aula de 30 niños se pierde el niño especial porque tal es la magnitud, y si más chiquitos son, más grave es el bullicio dentro del aula. Entonces, yo trabajo con niños con aulas de 15 a 17 niños. Al principio tomábamos dos niños por aula, y en una ocasión tomamos tres niños por aula, y eso fue un error. Porque al tener tres niños por aula, la maestra se me volvía loca. Entonces, hoy en la actualidad yo tomo un niño por aula. Me ha tocado tomar esa decisión como cabeza de la institución, pero no hay, si quiero tener un buen trabajo, y si quiero hacer un trabajo realmente de calidad, un niño por aula. Esa es mi experiencia. Ahora, la escuela debe tener las condiciones y capacidades para que la organización escolar haga posible la inclusión. La organización interna tiene que cambiar. La organización interna y la forma de pensar de todos los que conforman la institución tiene que cambiar, tiene que volver a construir una organización interna escolar. Nos lleva a mirar al contexto organizativo en el cual estamos inmersos, los principios y valores que orientan el funcionamiento de la escuela. Las prácticas, las rutinas, las normas, los prejuicios, todas las condiciones. Porque pueden éstas ser facilitantes de la inclusión, o pueden ser los que pongan barreras para la inclusión. La inclusión no se la debe concebir como el trabajo de una persona. Ah, no, yo soy la que trabajo con los niños, entonces es mi departamento, entonces solamente soy yo y nadie más. No. La inclusión tiene que venir desde la cabeza hasta los pies. Es decir, de aquella persona que dirige la institución, tiene que tener la inclusión metida y clavada en su corazón. Porque como es la cabeza, es el cuerpo. Si la cabeza no está involucrada, los demás no se van a involucrar. Todos los demás van a poner excusas, problemas, y muchas veces la gente crea más problemas precisamente para deshacerse de la responsabilidad de deshacerse del trabajo. Entonces eso es una condicionante a mi manera de verla. Yo soy la cabeza de la institución y yo peleo la inclusión a rajatabla. Inclusión existe y es a mí como cabeza y como adulto la que tiene que tender todos los puentes y crear todas las cosas. ¿Qué hicimos nosotros? Esto nos tomó muchos años. Ahora ustedes lo ven allí, posiblemente para el próximo año haya cambiado, pero esto nos tomó muchos años y nos tomó también muchos problemas. La decisión de la escuela inclusiva vino desde la cabeza. Es decir, yo impartí la idea, conversé con la gente. Se estableció en conjunto, directivos y maestros, qué tipo de problemática queríamos atender. No podemos atender todas las problemáticas, pero establecimos algunas. El autismo, una de ellas, porque su número fue muy alto. Trabajamos con síndrome de Down. Trabajo con hiperactividad, que es un grave problema también. Y actualmente estoy asumiendo un reto. Yo recibí un niño cuando este niño tenía dos años de edad y en el transcurso de los dos a seis años de edad, el niño perdió sus ojitos. Él tiene cáncer y ha perdido ya actualmente sus dos ojos. La mamá no quería sacarlo de la institución y entonces hubo vacío, ¿verdad? Mientras el niño asistía a la taberna clínica y las operaciones y todo, hubo vacío en este proceso, pero siempre regresaba donde nosotros. Y ya llegó nuevamente y ella me dijo, primeramente no me lo aceptan en ninguna parte. Segundo lugar, él quiere estar aquí y yo confío en ustedes. Y yo fui muy clara. Yo le dije sobre discapacidad visual, no sé nada. No conozco nada. Entonces hicimos con ella un acuerdo, llamemos así. Y asistí a la Escuela de Ciegos 4 de Enero de la Municipalidad de Guayaquil y comencé a recibir personalmente capacitación en braille. Hoy mis maestras están tomando capacitación en braille. La escuela nos manda cada 15 días una persona, una tutora, para verificar si lo que estamos haciendo está correcto. Y nosotros modificamos, creamos nuestro material y modificamos el trabajo. Entonces nos dejan trabajo para cada 15 días y ese trabajo nosotros impartimos al niño. A más de eso el niño acude a la escuela para que él reciba su reforzamiento y realmente su capacitación con los profesionales que existen en esa escuela. Entonces, estoy en pañales, pero hemos tomado el reto. Y esta familia está muy agradecida. El niño se desarrolla muy bien, se desenvuelve muy bien dentro de la institución. Le hemos enseñado dónde se encuentran las cosas. No se las puede cambiar de lugar. Hemos facilitado rampas, hemos hecho un sinnúmero de cosas para que él pueda movilizarse con seguridad dentro de la institución. Al principio fuimos autodidactas. Una vez que definimos qué problemáticas vamos a atender, ustedes, cada uno de ustedes, van a trabajar ahorita sobre esta materia. Y así fuimos. Luego compartimos lo que habíamos descubierto cada una de nosotras e íbamos estableciendo las cosas en papel, en blanco y negro. Nuestras reglas, nuestras formas, etc. Luego buscamos capacitación externa. Todo nuestro personal ha sido capacitado externo. Desde la cabeza hasta mi señora que cuida el local, la guardiana. No.